Como ya hemos dicho en otras ocasiones, no es cierto que exista desmantelamiento en Osaquideza. Y a los datos me remito. No hay ni un solo caso en el que un servicio de titularidad pública del Departamento de Salud se haya privatizado. Los nuevos recursos que está creando Osaquideza, porque Osaquideza crece sin cesar, son todos de titularidad pública. Nunca se han invertido más recursos de los que se invierten actualmente en nuestro sistema sanitario público. Nunca. Hemos incrementado el presupuesto de Salud y Osaquideza en un 43% en 10 años. Por ejemplo, en el año 2013 el Departamento de Salud y Osaquideza tenían un presupuesto de 3.200 millones de euros. Este año contamos con más de 4.600 millones de euros. Además, la partida presupuestaria del 2023 supone rebasar el techo de los 2.000 euros por habitante, hasta llegar a 2.114 euros per cápita. La plantilla estructural de Osaquideza se amplió el año pasado en 2.467 plazas, 358 de ellas en atención primaria. El presupuesto de este mismo año contempla 919 plazas estructurales más. Acaban de terminar las pruebas de la oferta pública de empleo para consolidar 3.535 plazas. Y esta misma semana hemos abierto la inscripción de las nuevas OPE con 7.639 plazas en 110 categorías profesionales. Hemos construido o estamos construyendo 7 nuevos centros de salud. Hemos creado 5 nuevos recursos de salud mental. Estamos haciendo inversiones en los hospitales. Contamos con 340 nuevos equipos para realizar resonancias, ecografías, tags. Son solo algunos ejemplos. Ya saben que existe un déficit de perfiles profesionales, especialmente en medicina de familia comunitaria y en pediatría. Algo que ocurre en toda Europa. A este problema que no es achacable a Euskadi, sino a varios años atrás, cuando desde la administración del Estado redujeron las plazas de formación en medicina. Esto no es un problema de condiciones laborales o de dinero. La verdad es que faltan profesionales de sanidad.